Bien, ya estamos con nuestros invitados. Recuerden que después de la entrevista tenemos a desacarias.net. Ahora vamos a conversar con el doctor Ediverto Cordero. Él aspira a diputado por la provincia de Valverde, Mao. Ya está con nosotros. Buenas noches, doctor. Gracias por aceptar la invitación. ¿Usted vive aquí? Vivo en la misma provincia de Valverde. ¿Y estudia? Yo soy médico. Ah, ya, ya, ya. Sí, médico de más de ocho años. Sí, veo un currículo grandísimo que me van a mandar. Parte del currículo, sí. ¿Y estudiaste dónde? Yo soy... Ya comencé diciéndole a usted, pero ya vemos que es muy joven. Vamos a toquear. Muy buenas noches, Bérgica. Muy buenas noches, Domingo, Víctor. Y a todas las personas que nos ven en este programa, buenas noches, Bérgica. Mi nombre es Ediverto Cordero. Soy precandidato a diputado por la Fuerza del Pueblo en la provincia de Valverde. Como mencionabas, soy egresado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estudié medicina, pero también soy profesor del nivel secundario en el área de ciencias de la naturaleza. Ah, pero muy bien. ¿Y tienes mucho tiempo en la Fuerza del Pueblo o perteneces al PLD? Te fuiste con Leonel, ¿cómo es esto? Claro. La Fuerza del Pueblo sabemos que es un proceso que se da en el 2019, donde surge la división del partido, donde se le hace un fraude electoral a Leónel Fernández. Y como nosotros, muchos jóvenes, nos sentimos identificados por la figura de Leonel Fernández y su liderazgo, no por el partido, porque son cosas distintas. Un fraude de verdad. Ustedes no pueden aspirar a que el PLD apoye a una persona que está diciendo... No, lo que sucede... ¿Qué hubo fraude? ¿Digo yo? Porque ya la gente de la Fuerza del Pueblo no dice el viejo partido. No, ya no se dice el viejo partido, ahora se menciona el gobierno. Sabemos los procesos políticos, lo que sucede en República Dominicana. En ese momento, pues, yo vengo siendo del Partido de la Liberación Dominicana. En el 2019, cuando se da la división, pues, yo comienzo a incursionar en lo que es la política. Y en ese momento, sin querer, fui candidato a director por el distrito municipal al cual represento. Y a partir de ese momento, pues, comencé a involucrarme más en la política. Pero ya en esta ocasión, pues, veo que sucede que en la política dominicana, la población dominicana ha perdido el interés y también la confianza en los partidos políticos y, por ende, en los candidatos políticos. ¿Por qué? Porque muchos llegan. Ustedes estaban hablando ahorita de los procesos que se dan aquí en la provincia de Santiago. Las personas no sienten una identificación por candidatos. Muchos son impuestos, ya sea por recursos económicos o porque representan a fulana, que es la hija del diputado, la hija del senador, no porque ha hecho un trabajo social o tiene propuestas o proyectos para el sector que representa. Entonces, esas son las razones que hicieron que Edilberto Cordero se involucrara en la política porque yo soy de los que entienden que los partidos políticos no son una herencia, mucho menos los puestos. Debemos aspirar para cambiar esa percepción que tiene la población con propuestas. Propuestas que vayan en beneficio de todos los dominicanos, no solamente de una provincia, ya que un diputado no solamente representa un sector, sino que va a ir a representar allá todo lo que es la República Dominicana y cada uno de sus habitantes. Edilberto, Mao, la provincia de Mao, es una provincia muy difícil lo que es político. O sea, ganar, participar, crear cosas. ¿Cómo tú has conectado para poder aspirar en este momento a una diputación? Bueno, el proceso que viene en el 2024 es un proceso que abre puertas a muchos candidatos jóvenes. ¿Por qué? Porque a existir partidos políticos nuevos, en este caso, aunque es nuevo de nombre, pero la estructura ya viene de un viejo partido, le da la oportunidad a jóvenes a que figuras políticas que no habían incursionado en la política, pues la población conecte con ella. Pero tú hablabas de la confianza. Lo de la confianza, sí. ¿Qué sucede? Los candidatos que no hemos sido candidatos todavía, que no hemos pasado por procesos, que no hemos fallado a una población que está ahí, pero que además tenemos propuestas y tenemos preparación ante todo, porque sabemos que la política dominicana está representada por muchos políticos que no necesariamente son profesionales en el área. Por ejemplo, en salud pública podemos ver ingenieros que trabajan en el sector de salud cuando no tienen que ver nada con el área de salud, pero también lo vemos en educación. Empresarios que dirigen un sector. Cuando en los países desarrollados, para tu poder pertenecer a ese sector, tú tienes que tener la capacidad y el conocimiento. Entonces, en la provincia de Barberde, la política en este momento le ha abierto la oportunidad a candidatos como yo de que se involucren. Y además, pienso que tengo la ventaja de que como incursiono tanto en la parte deportiva, en la parte de educación y también en la parte de salud, pues tengo un público bien amplio. Y además de que la población se ha identificado muy bien con mis propuestas. Mis propuestas específicamente abarcan siete temas específicos que ayudan a lo que es el desarrollo del país, lo que tiene que ver con salud, educación, deporte, infraestructura, seguridad, medio ambiente y empleo. Situaciones que nuestro país, por más que nosotros hemos avanzado, aunque tenemos infraestructura, tenemos los recursos, seguimos ocupando los últimos lugares en todos los temas que hemos mencionado. Yo solo quiero, primero, saludar a Edilberto Cordero y manifestarle que tiene muy buena dicción, sabe comunicar muy bien. Y pese a la juventud se le nota... ¿Cuántos años tú tienes? 33. ¿De edad de Cristo? Se le nota una gran experiencia política, ¿no? Se ve que desde joven tenía... Claro. ¿Ustedes recuerdan que al inicio de la pandemia se incursionó en lo que eran las clases por la televisión y la radio? Sí. Pues yo fui maestro modelo de cuarto de secundaria en el área de ciencias. Fui de los que me tocó enseñar a la población sobre lo que era la COVID, ya que no se sabía nada. Y el Ministerio de Educación tenía mucho menos la capacidad o el plan de desarrollo para enseñarle a la población que no estábamos ante una pandemia cualquiera, sino que estábamos ante un peligro eminente. Y por esa situación, pues murieron muchos dominicanos y muchas personas a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para enfrentar eso, pero tampoco los sistemas de salud todos colapsaron. No solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en lo que es la trata de enfermedades, enfermedades ya crónicas, y no nos enfocamos en lo que es la prevención. Entonces, por esa razón, tengo como un poquito más de manejo en lo que es... Correcto. Doctor, mi pregunta, antes de entrar en materia política, que lógicamente uno tiene algunas inquietudes para plantearle, pero ¿emergenciólogo por qué? ¿Y en qué consiste eso? No, yo soy médico general. Yo tengo varias maestrías. Tengo tres maestrías en el área de salud. Tengo una maestría en alta dirección, una maestría en gestión hospitalaria, y una maestría en salud pública. ¿Y en emergencia entonces? En emergencia, bueno, el médico general puede trabajar en las emergencias de cualquier centro de salud, tanto público como privado. Está muy desmodo. Están llamando a los médicos que estudien. porque la emergenciología es una de las áreas de la salud que son las que abren el paso a las demás especialidades. Que salvan vidas también cuando van a emergencias. ¿Cómo tú podrías ver un emergenciólogo que maneja enfermedades críticas, compararlo con una persona que estudió medicina general? La mayoría de los médicos que trabajan en las emergencias de este país son médicos generales. Personas que fueron a una universidad, se graduaron de medicina general, no incursionaron en una especialidad, pero el emergenciólogo tiene la capacidad de responder ante cualquier respuesta, porque muchas veces el médico general lo que hace es llamar al especialista, y de aquí que llega el especialista, pues sabemos lo que pasa. Pues mira, yo concluyo con mi pregunta, me mató la primera, ¿verdad? Sí, sí. Tú eres de Esperanza, concretamente. Esperanza es un municipio, ¿verdad? No de Valverde. Esperanza es un municipio. Pero tú vives, ¿no es en Mau? Esperanza. Ah, yo pensaba que vivía en Mau. Mau es un municipio de la provincia. De la provincia. Correcto. Que muchas veces tiene algún hundirbérica. No, no, yo sé, porque yo tengo parientes en Esperanza, pero pensé, por eso te pregunté, por esas personas que viven en Mau, no en Esperanza. De acuerdo. Entonces, mi pregunta es, como doctor, como médico, ¿cuál es la situación en Esperanza del tema del dengue? El dengue, ahora mismo, una situación que, que si hoy no se está hablando mucho del dengue, porque la gente está con los seis muchachitos que encontraron en la funda, y un tema tumba a otro, pero está presente, y está la situación. Dependiendo de esas respuestas, sé que puede ser un reflejo de lo que hay en el país. Y como médico, sé que usted tiene información. ¿Cómo está la situación allá? Mira, la situación del dengue es una situación nacional. En República Dominicana, el dengue es una enfermedad endémica, es una enfermedad viral, que por lo tanto no tiene tratamiento. El tratamiento es la prevención. ¿Y cuál es la prevención? La eliminación de criaderos. Yo siento que a nivel de Esperanza, a nivel de la provincia... Pero ese doctor, ¿que no tiene tratamiento? El dengue no tiene un tratamiento específico. Se tratan los síntomas y los signos. Que es acetaminofén y líquido. Ese es el tratamiento. Hidratación. Sí, pero no existe una vacuna, no existe un medicamento específico que diga, bueno, si te tomas esto, no te va a dar dengue. Por lo tanto, la eliminación radical es la eliminación de criaderos. Yo siento que hay una falta de prevención, no hay publicidad, no se le informa a la población que hay casos de dengue. Solamente se menciona por encimita. Y además de que las cifras que se dan no son las correctas. ¿Por qué? Porque como estamos en época de campaña, como tú mencionabas ahorita, ahora se habla de los seis casos de niños que encontraron un cementerio, no se habla de la cantidad de casos de niños que están ingresados en cuidados intensivos por la enfermedad del dengue hoy en día. Entonces, en el municipio de Esperanza, el centro de atención no cuenta con la preparación, aunque recientemente se inauguró lo que es la reconstrucción, todavía las áreas de cuidados intensivos no están funcionando. Pero el dengue principalmente es la eliminación. Y yo veía los otros días que andaban las famosas jornadas de eliminación de criaderos, pero mira cómo la hacían. Ah, ¿usted tiene tanques? Sí. ¿Cuántos tanques usted tiene? Ah, mire, esa es la fundita, ahí se habla del tanque para que eliminen los criaderos. No entran, no verifican. Y casi todos los dominicanos producimos mosquitos. ¿Por qué? Porque tenemos tanques en el patio de tapado. Las famosas flores que le gustan mucho a las mujeres, ¿verdad? Los tarros. El dengue es... Sobre todo la bromelia. La bromelia. Exacto. Eso es peligrosísimo. Porque el dengue es uno de los insectos más privores que existen. ¿Por qué? ¿El mosquito? Sí, se produce solamente en agua limpia. En agua limpia, sí. No en los charcos de agua sucia. Entonces, yo siento que sí, que no se está haciendo lo indicado. Y por lo tanto, vamos a tener muchos casos de dengue en este país y probablemente muchas muertes. Doctor, con los votantes de Esperanza no se gana solamente. No. Tenemos que irnos a MAO, tenemos que irnos a otro lugar. A alguna salada. Sí. Lo que es el sector San Antonio, el sector la 40, la 300, lo que le podemos llamar el motocross, todos esos sectores, ¿conocen a Ediverto? Claro que sí. Ediverto Cordero es uno de los siete precandidatos que lleva la Fuerza del Pueblo en la provincia de Barbera. Ediverto Cordero ha aprendido de la política, no sé, de manera rápida, aunque no soy tan viejo, pero yo sé cómo llegar a la población. Los candidatos necesitan conectar, que las personas te vean. Específicamente, los candidatos a diputados siempre han sido representados por dirigentes. No se han permitido que las personas que votan por ellos, que los siguen, pues tengan esa cercanía. Y Ediverto Cordero anda todos los días visitando a todo el que quiere conocer a Ediverto Cordero en persona, pero también tiene una buena estructura de jóvenes. Miren cómo ustedes ven ahí. Jóvenes, tenemos proyectos en la parte deportiva, ahí está Ediverto. En la parte social ahí está Ediverto, en las redes sociales. Es decir, donde quiera que se necesita la presencia de un candidato que tenga propuestas, pues ahí está Ediverto. Y por lo tanto, todos los días se unen más dirigentes y personas que no son de mi partido, personas que representan a otros partidos y que no se sienten tan bien muchos, que no se sienten identificados por ninguno. Y yo pienso que la aceptación que tenemos es muy positiva. Por lo tanto, yo creo que estamos bien posicionados. Allá solamente son dos candidatos, es decir, que salen. Son tres. Tres. ¿Y cómo le escogen? Los candidatos a nivel de la Puerta del Pueblo van a ser electos. No, son tres nacionales, son tres de la provincia. De la provincia son tres. Sí, sí, pero ¿cómo son? ¿Elecciones? ¿Elecciones? No, no, por elecciones. Pero ahora... Ahora va a ser por encuestas. Encuestas. Para que sean candidatos tiene que... Sí, el partido ha elegido. ...que haber una primaria o las encuestas. Claro. ¿Y cómo tú estás en las encuestas? Bueno, y si yo no estoy en la posición número uno, estoy en la posición número dos. No podemos decir que somos lo máximo, que estamos asegurados del 100%, pero sí hemos hecho el trabajo y, como acabo de mencionar, la población me acepta como candidato. Cuando tú escuchas que políticos de otro partido, miembros de otro partido, dicen excelente candidato. ¿Y cómo está la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo es importante cómo está el partido que tú vas a representar, la plataforma? ¿Cómo está? ¿Tiene mucha gente? Bueno, la Fuerza del Pueblo en la provincia de Barberda está muy bien posicionada. Tiene una estructura bien sólida, tiene buenos candidatos, pero también tiene una membresía que va por encima de los 26 mil miembros. Miembros, con 26 mil miembros, pues ahí inmediatamente hay una diputación asegurada. ¿Por qué? Porque este proceso, como mencionaba en el principio, es un proceso que te da la libertad. No existe el arrastre político. Como antes, ¿qué se daba? Que un diputado de un mismo partido arrastraba al otro. Ahora no, ahora cada uno tiene que josear sus propios votos. Entonces, a existir esa oportunidad, es muy probable que cada partido de esos tres lleve un diputado a la Cámara de Diputados. No podemos decir que el partido, por más fuerte que sea, tenga la capacidad de llevar por lo menos dos en la provincia de Barberda. Aquí son 20 diputadas. Pues aquí se va a fraccionar también. ¿No son 18? 18. 18. Se va a fraccionar también porque las personas van a tener la libertad de elegir a candidatos, no solamente por partidos políticos, sino también porque se sienten identificados con ellos. Liderazgo. Exacto. ¿Bien? ¿Mañana? No, no, yo simplemente quiero aprovechar la presencia del doctor Cordero para preguntarle o pedirle que nos explique cómo él ve la perspectiva con esta alianza que hay de un posible triunfo, no solamente congresual, municipal, sino también presidencial. ¿Cómo está la perspectiva? Bueno, yo veo que... Desde la visión tuya como aspirante. Yo soy de las personas que pienso que solos y en Alejo, pero unidos llegamos a nuestro objetivo. Sabemos que competir con un partido que está en el poder, que tiene todos los recursos, que maneja todo lo que tiene que ver los medios de comunicación, que manipula a la población como tal. Pero ya con los partidos, en este caso PRD, que muchos dicen el PRD, el PRD no tiene gente. Sí, el PRD tiene mucha gente porque el PRDista no vota por otra gente que no, que no sea del PRD. Y si no veces ha que el día de las elecciones no vota. Pero también se da la razón de un partido de la liberación dominicana que aunque está por debajo de lo que es la estructura de la fuerza del pueblo, tiene su gente. Sí, sí, lo tiene. No, 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 él tiene derecho. No, claro. No, 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 no. Maña fuera que diga que no, está bien. Pero unificados y más este proceso que terminó el domingo, donde un partido que anunció que tenía 3 millones de miembros, es decir, más del 40% de los votantes de la República Dominicana, cuando sabemos que la mayoría, que los que deciden en este país no pertenecen a ningún partido. Los que deciden en este país no andan haciendo campaña ni mano a mano. Los que deciden en este país van el día de las elecciones solos, van solos, nadie lo tiene que llevar, y ellos ahí deciden quién va a ser el presidente. Pero lo que deciden en este país todos, según los partidos políticos, incluyendo la fuerza del pueblo, ¿están inscritos en partidos? No necesariamente. ¿Cómo que no? Pero si el PRM tiene 3 millones. Sí, la fuerza 2. Es su padre, la fuerza 2. Todo el PLD, son 7 millones de votantes. Entonces, ¿quiénes son los que deciden? Mira. ¿Quiénes son los que no están? Ahí se fracciona. Ah, no, no, ¿quiénes son los que no están? Los que no están son los que no se identifican con ninguno. Pero están inscritos, según los tres partidos. Doctor, por último, salúdenme a la gente de Jicome, salúdenme a la gente de... Ella conoce a Elvis Madera, pero es que es una de las más, Victoria de Esperanza. También los otros municipios que realmente son parte de ese conglomerado que va a votar por usted. Allá era que se llama Pozo, ¿verdad? Ángela Pozo. Que es muy bien posicionada. Candidata a senadora. Ah, era candidata a senadora. Ella fue diputada, sí. Dice que tiene mucha simpatía. Es lo que me han dicho. Tiene su estructura, sí. Cuando tú te mantienes en contacto con la población, las personas no te olvidan. Y eso es lo que le pasa a muchos candidatos, que se olvidan de quienes los apoyaron. Pues nada, un saludo a todos los miembros y habitantes de lo que es la provincia de Barberla, con todos sus distritos. La provincia de Barberla es una provincia muy diversa. Yo estoy muy emocionado porque cuando tú aspiras a una posición legislativa, te da la oportunidad de conocer lo que es la provincia. Y había lugares de la provincia que yo desconocía. Pero sí, tenemos una buena aceptación, no solamente a nivel de la estructura de la fuerza del pueblo, sino también a nivel de todos los habitantes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que estén con nosotros de los pueblos también. El doctor Ediverto Cordero. Aspira diputado por la fuerza del pueblo. Muchas gracias, doctor. Muchos éxitos. Gracias. Vamos a pasar y regresamos. Gracias. Gracias.